hola bienvenidos un vídeo más aquí en su canal aviario canarios carlos de mí para mostrarles cómo quedaría la iluminación para prepararlos pues para la cría 2024 esto bueno pues es una práctica más que la luz se les lleva a cabo se les hace a ellos recuerden que con la luz natural y la luz artificial pues ellos se encelan entonces bueno pues aquí es una prueba de cómo quedarían las luces en el aviario están un poquito bajitas probablemente metamos otra otra luz más otras otra manguera más de luces pero por lo pronto bueno pues es una pequeña prueba de cómo cómo estaría quedando el aviario para poco a poco seguirlos preparando y avanzar a la cría 2024 y pues no quería dejar pasar esta experiencia y compartirles bueno pues cómo quedaría la iluminación decía que ellos bueno pues ya detectan que bueno pues es hora de que tienen que estar como descansando o descansando porque a esta hora normalmente yo los los tapó pero bueno pues poco a poco estaría con esta en este tip para aumentar el celo ellos estarían empezando ya cuando realmente entre la temporada de cría bien se aumentan las horas de luz y bueno pues ya estarían ellos aprovechando la luz para el celo este es un tip más para aumentar el celo la luz natural y la luz artificial y uno que otro está más activo precisamente por la luz y bueno pues esto es lo que les quiero compartir el ejercicio que estoy haciendo de cómo se vería la iluminación y bueno pues compartirles este tipo de aumento de celo recuerden que para aumentar el celo es aproximadamente de 12 a 15 horas constante gradualmente van aumentando las horas de luz esto una poco a poco que los empiecen a preparar bueno pues si se empiezan a las 7 de la mañana también terminaría a las 7 de la noche si empiezan a las 8 terminarían a las 8 serían 12 horas y llegar a un límite de 15 horas hay que tener cuidado también porque puede que entren en un proceso de muda falsa es decir empiezan a mudar su plumita pero bueno aquí les comparto el vídeo pues es una muestra de cómo quedaría el aviario con la luz pero veo que si le va a ser un poquito más falta de iluminación un poquito más yo creo que si vamos a tener que meter otra otra otras luces más led son luces leds de manguera es una luz que viene se las voy a mostrar miren es esto el material es de manguera y bueno pues adentro está el led y bueno pues en sí la luz les ayuda a aumentar el celo eso es lo que les quiero compartir les dejo el vídeo gracias por suscribirse compartan denle like aquí está la cajita de comentarios y bueno pues les dejé también el vídeo de la expo que asistimos este fin de semana pasado el sábado 29 de octubre de este año 2023 a la OMX espero que lo hayan disfrutado viene otra expo que también es aquí en la Ciudad de México en otro vídeo les estaré dejando la información para que si gustan visitar la expo también va a estar muy bonita esta expo la promueve se llama Expo tu Canario entonces pues les estaría dejando en otro vídeo la información igual aquí en la cajita de comentarios gracias por estar en su canal aviario canarios aviario canarios carlo emi y bueno pues les dejo el vídeo suscríbanse compartan denle like gracias muchas muchas gracias por estar aquí en el canal para seguir creciendo los quiero mucho nos vemos hasta otros vídeos cuídense siempre cuiden a sus aves mascotas animalitos les dejo el vídeo y bueno pues espero sus likes espero más suscriptores son experiencias de mis aves que se las comparto y bueno pues les dejo el vídeo y poco a poco creo que va a funcionar pues este tip bueno aquí hicimos la prueba de esta pareja porque ya estaba un poquito como que ya avanzando hacia el celo hacia la cría pero bueno les dejo el vídeo y bueno pues nos vemos hasta próximamente otros vídeos muchas gracias cuídense siempre hasta pronto y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.